Vale, y lo voy a poner con un ejemplillo, ¿no? Soluciono las pensiones españolas. Fijaros, un pringado como yo, ¿bien? Y vamos a aprender lo que es el interés compuesto desde el punto de vista de las pensiones. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer? Soluciono las pensiones españolas y vamos a copiar al fondo soberano alemán que se va a lanzar en poco tiempo, ¿no? Fondos soberanos hay muchos. Hay unos cuantos, Japón, Noruega, China, etcétera, pero bueno, sobre todo el más famoso es el fondo soberano de Noruega, que fijaros lo que estamos hablando, que solo el año 2023 ganó 196 millones de euros, 196.000 millones de euros. ¿Y qué es lo que hace este fondo? El 70,9% del fondo invierte en renta variable, 27% de renta fija y luego alguna cosilla en fondos no cotizados, ¿no? Es decir, que estamos hablando que la rentabilidad procede de invertir claramente en bolsa. Cuando nuestros políticos dicen no invertir en bolsa, etcétera, pues fijaros lo que hacen los noruegos, ¿no? Y su rentabilidad procede sobre todo de que el año pasado, a pesar de que lo que nos puedan decir nuestros bancos de que no ha ido tan bien, pues realmente la bolsa fue realmente bien, ¿no? El banco más famoso, que es el fondo soberano de Noruega, se llama el Nordisk Bank Investment Management, invierte en 8.800 empresas de dos países, pero sobre todo lo interesante es que ha obtenido una rentabilidad histórica anual del 6%, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer los alemanes? Pues han dicho, vamos a crear un fondo soberano de hasta 200.000 millones, vamos a conseguir préstamos de hasta 12.000 millones y ¿por qué van a poder conseguir? ¿Y qué es lo que han descubierto los alemanes? Que es su ventaja, los noruegos tienen petróleo y tienen gas y con los beneficios del petróleo y del gas deciden invertirlo en, digamos, este fondo soberano. ¿Qué se han dado cuenta los alemanes? ¿Qué es lo que tienen? Pues sobre todo que tienen tipos de interés muy, muy bajos. Fijaros, hoy por hoy a los alemanes conseguir deuda a 30 años, tan solo pagarían el 2,59%. Entonces, alguien que conozca un poquito de interés compuesto, pues puede hacer algo tan sencillo como decir soy el gobierno alemán, me cuesta el 2,59% la deuda, consigo invirtiendo en bolsa, en renta fija, etcétera, un 6,09, voy haciendo las diferentes aportaciones, pago intereses, pago la rentabilidad y al final me encuentro que tengo un saldo neto de 580.000 millones de euros. 580.000 millones de euros. El negocio es sencillo, es interés compuesto, es pedir dinero prestado al 2,59 en 30 años y buscar obtener una rentabilidad del 6,09%. Ya está. Y hay que hacer nada más que el interés compuesto, que vuelvo a insistir lo importante que es, que haga su magia dentro de todo. Lo mejor, que la deuda de Alemania no aumenta. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de cómo se contabilizan las deudas, se contabiliza de manera neta. Es decir, que si tú debes, imaginaos, 360.000 millones de euros, pero a su vez tienes 360.000 millones de euros, tu deuda, desde el punto de vista de PIB, no ha aumentado. Es decir, que no le puede, no le tiene por qué suponer que le aumente, digamos, la rentabilidad, ¿no? Y España, que esto es lo que preguntaremos, ¿no? Invertir en bolsa mundial en España, pues no, es mucho riesgo para nuestros queridos políticos. Esto de bolsa es para la gente con mucho riesgo. Aunque, si veis, ha sido lo históricamente más rentable. O, ¿por qué no? Incluso invirtiendo en propiedad inmobiliaria y alquilándolo, también es algo rentable que se podría obtener ese 6 y pico por ciento, pero mal. Y si sale mal, pues no soy reelegido, entonces no lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? Mismo cálculo, deuda española a 30 años al 3,86%. No tenemos la de los alemanes, pero el 3,86% no estaría mal. Y lo modelizo lo mismo en un Excel, muy sencillo, ¿no? De cómo sería pagando intereses, cuál sería la rentabilidad. Que han sacado históricamente, digamos, el fondo de inversiones noruego. O sea, que ha tenido sus errores de tener muchas veces renta fija, de no tener renta variable, etcétera, para obtener ese 6,09% desde los años 1995, creo que era el dato que tenía. Y fijaros, la rentabilidad que podíamos tener y con 569.000 millones de euros teníamos solucionado el problema de las pensiones en España. Simplemente utilizando interés compuesto y aprovechando de que podemos comprar deuda española al 3,86% sacando rentabilidad de un 6,09%. Y esto sería un poco la tontería. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo veis? A ver. ¿Eh? No, no, no. En serio. En serio, en serio. España, ¿qué hace con el fondo de las pensiones? Si es que hay fondo de las pensiones. No hay fondo de pensiones. Porque eso del fondo de las pensiones yo creo que es un apunte contable, pero no existe, la verdad. Es un apunte contable. Sí. Es un apunte contable, no existe. O lo que existe es ridículo. O sea, si dices que tengo un fondo de X millones, pero tengo unas deudas de tropecientos. Entonces, el neto, hoy por hoy, el sistema de pensiones, es que estaría quebrado. O sea, desde el punto de vista de lo que tengo y lo que debo, está quebrado ya, sin pensar en la situación de lo que debería a los futuros pensionistas. Que entonces no estaría quebrado, estaría quebradísimo. ¿No? ¿Soluciones? Esto es una solución muy tonta. Que lo estoy diciendo, pero es que esto es lo que van a aplicar los alemanes. O sea, que no estoy aquí diciendo, hostia, José, aunque listo eres. No. Esto es lo que ha salido hace un par de semanitas. O sea, salen varios medios de comunicación en los que Alemania quiere invertir, hacer un fondo soberano alemán de 200.000 millones de euros con el objetivo de financiar las pensiones alemanas. O sea, no estoy diciendo nada que estén haciendo los alemanes. ¿Por qué en España no podemos hacer lo mismo, Jordi? ¿No? ¿Por qué no podemos decir, chequi, qué más da? Vamos a coger 12.000 millones y vamos a meterlo en un fondo y que haya una gestora independiente, independiente, importante, que no coja y financie telefónica, que no financie Indra, que no financie Air Europa y estas cosillas. Y que digan, vamos a invertir en bolsa mundial. Imagínate, un tanto por ciento. ¿Cómo hacen los noruegos? Vamos a copiar a los noruegos. Ya está. Vamos a copiar a los noruegos. Ya está. No estamos mirando nada más. Pero fíjate lo interesante que los alemanes hayan pensado decir qué es lo que tenemos. Sobre todo, tipos de interés muy, muy baratos. Esa es la ventaja que tiene Alemania. No tiene petróleo, no tiene gas como Noruega. Tiene tipos de interés muy baratos. Tiene gente que está dispuesto a 30 años y a 30 años una inversión en bolsa ha salido rentable siempre, a 30 años. Pues eso es lo que van a hacer. O sea, dentro de todo. ¿Qué os parece la jugada? ¿Qué te parece la jugada de los alemanes, Jordi? Muy inteligente, ¿eh? Me parece muy buena, pero hay gente que te está preguntando. A ver, te pregunta Anselmo. Pero en esos estados, ¿quién decide en qué se invierte? ¿Quién lo decide? ¿Tiene un equipo de gestión independiente? ¿Lo hacen en el gobierno? ¿Cómo va? Tienen un equipo, digamos, de inversión. Voy a poner, por ejemplo, para que veáis la web de Norges Bank. A ver que yo creo que si la pongo. Esta es la web del fondo sueco, ¿vale? Y fíjate qué bonito aquí como aumentando. Esto es lo que el dinero que tiene los suecos. No es la deuda que si fuera españoles fuera deuda, ¿vale? Dentro de todo dicen cómo es el fondo, cuál es su modelo, dónde invierte, cuáles son sus formas de inversión y quién lo hace. ¿Y cómo han ido sus inversiones? Pues en dólares o en coronas, ¿no? ¿Cuál ha sido el retorno desde el año 98? 1998. Y aquí te dice cuál ha sido la rentabilidad. Lo que antes he sacado de dato es aquí el 6,09 procede directamente del fondo noruego. Por supuesto, ha tenido años que le han cascado un 23 por ciento, años que han subido un 16 como han subido un 25 por ciento. Pero tienen un porcentaje importante, digamos, en bolsa. Y asumiendo que van a tener años muy malos y asumiendo años muy buenos, ¿no? Tienen un tema de inversión responsable, es decir, que no invierten en todas las empresas, temas de SG, etcétera. Y aquí tienes, por ejemplo, la organización cómo decide qué, ¿no? Cada uno de ellos y cómo deciden dónde invierten. O sea, pero realmente no meten mano. O sea, no meten mano política, ¿no? O sea, porque cuando alguien decide invertir en 6.000 o 7.000 empresas, 8.800 empresas, ahí no hay un tema político. O sea, o el grado de político es muy poco. Es más, muchas de las dudas que se plantea sobre este fondo es si le merece la pena ir invirtiendo en una empresa de empresa o directamente tener un MSC World. Muchos de estas inversiones tienen porcentajes ya relativamente importantes dentro incluso de las empresas españolas. O sea, que empiezan a representar porcentajes interesantes. Vamos con la siguiente pregunta. A ver. A ver, un segundo. Y si todos los países hacen lo mismo... Es un político que se comporte mucho a pensar, ¿eh? Sí. Dice UNEC, si todos los países hacen lo mismo, ¿no afectaría mucho a esos valores? Sí. Cierto. Es muy buena apreciación. Pero pensar que todos van a poder hacerlo, yo creo que no. Tú piensa que el secreto, digamos, alemán es que tiene una deuda al 2,59%. ¿Qué pasaría si en vez de tener la deuda al 2,59 la tiene al 8? O al 15, como hay países que lo tienen al 15. Pues los números no te salen. O sea, te sale el interés compuesto porque compras barato o te financias muy barato y consigues en cierta manera una tasa o una rentabilidad alta, ¿no? Y eso que hoy por hoy la deuda no está precisando. Pero al final es jugar con gente que se fía de prestar a los estados a un tipo de interés por debajo de lo que se puede obtener de rentabilidades históricas en un mercado bursátil o en mercado inmobiliario, por ejemplo. Bueno, y se financian ahora el 2,59. Que otra de las jugadas podría ser, es decir, juego con tiempos. Es decir, que no tengo por qué hacerlo todo a 30 años. Si no puedo ir jugando con parte de deudas, con otros horizontes temporales, 30, 50, 100. O ahora que está, si te fijas, la curva está invertida. Porque se está pagando más la deuda a un año que la deuda a 30 años. Pero estaría de una manera lógica, no estuviera invertida. La lógica es que tuvieras un porcentaje a corto plazo o, como han tenido Alemania en X años, que se financiaban gratis. O sea, que es que, fíjate el Excel, cómo te podía salir, que en vez de poner coste de deuda 2,59, que fuera el 1 o el 0,5. Es que te salía rentable todo. Claro. Vamos con la siguiente pregunta, Fancas, que te plantea. Si lo inviertes en tu país, ¿no estarías generando más riqueza aquí que luego la recuperarías en cotizaciones que si lo das a otros países, en este fondo? Muy buena apreciación. Me parece buenísima apreciación. Habría que ver si consigues esa mayor rentabilidad. Yo creo que habría que ver toda esa rentabilidad económica y social, ¿no? Desde el punto de vista de cotizaciones, etcétera. Me parece una apreciación realmente interesante. Pero cuando decidimos invertir todos, porque todos estamos en España y decidimos invertir en una compañía, ¿estamos pensando en cuánto vamos a obtener de rentabilidad o hay un tema político puro y duro? Entonces, el problema es ese, ¿no? Es decir, ¿por qué? Yo qué sé, imagínate, Aire Europa, ¿no? ¿Por qué hemos dado pasta a Aire Europa? ¿No? Y hemos dado, le hemos decidido, hostias, ¿podríamos la comprar? ¿No? Estaban jodidos, estaba en un momento complicado, te la quedas, la nacionalizas y luego dentro de X años la vendes. Ya está, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que dar préstamos al cero o prácticamente al cero? ¿No? Sí, va a generar empleo, tal, tal, tal. Bien, pero no tiene por qué ser malo pensar de voy a coger la compañía y voy a ponerla de una manera bonita y luego voy a venderla, ¿no? Y alguno puede decir, José, me estás diciendo algo socialista. Perdonad, chicos, pero mi ley con Aerolíneas Argentina está haciendo eso. O sea, no la va a vender ahora. ¿Por qué? Porque sabe que lo que va a sacar es una mierda. Entonces, ¿qué es lo que ir a hacer? Ponerla bonita, ponerla guapa y dentro de X tiempo, pues, para otro. ¿Por qué? Porque va a ganar más, la va a gestionar mejor, pero las oportunidades se las quedan. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Duca Dam te plantea, ¿Yolanda Díaz maneja el concepto de interés compuesto, José? El problema es ese. Yo creo que el problema es que el interés compuesto, yo creo que muy poca gente, o sea, la teoría la saben, pero no lo saben, no lo calcutan, ¿no? Dentro de todo. O sea, tampoco es tan complicado, pero políticamente hacer esto, el problema es que no sea entendible. O sea, tú mañana en España decimos que vamos a crear un fondo en el que inviertan en empresas, o sea, o inviertan en bolsa global y la que se lía. O sea, la que se lía. Hola, es que van a tirar el dinero, va, va. No. O sea, falta mucha, mucha cultura. Igual tenemos la suerte que a los alemanes les funciona y les va bien, ¿no? Y dentro de cinco o diez años, pues alguno dice, hostias, es que ya que estamos en Unión Europea y la ventaja que tenemos España, que también aparte de sol y playa, tenemos tipos de interés relativamente baratos, ¿por qué no podemos buscar este interés compuesto en determinadas inversiones en las que tenemos que ganar también dinero? O sea, no solo un tema social, por ejemplo. Te dice Miguel Sánchez. La hucha de las pensiones en España, José, es un fondo rescatado con unos 15.000 millones y subiendo todos los años con el presupuesto general del Estado para dejar un saldo cosmético de unos 2.000 millones. A ver, es lo que decía yo anteriormente. Cuando se habla de hucha de pensiones en España, es que hucha de pensiones no hay, porque algo que, entre comillas, te habrías comido ya, el sistema funciona de tal forma que es absolutamente deficitario, existe porque tú bombeas dinero dentro para que exista, pero yo no sé cómo lo ves. Es que no... Sí, no es lo que antes hablamos, que no se ha quitado porque queda fatal decir que me lo porque de lo contrario, ¿por qué existe eso? Porque existe un fondo de las pensiones y es que en la práctica no hay nada que colocar en otro sitio. Porque la gente yo creo que... Primero yo creo que muchos políticos piensan que somos gilipollas. O sea, y me da igual que sean de izquierdas o derechas. O sea, porque estoy seguro que mañana estaría gobernando el Partido Popular y harían lo mismo. Tendrían ese fondo, como sea, teniendo a 3, 4, 5 funcionarios gestionando ese dinero, cuando tienen la deuda que cada vez va aumentando año a año, ¿no? Pero es que es un tema político. O sea, no es... Te dice un poco el tema de la calidad de los políticos que tenemos, ¿no? Pero igual tampoco hay que sorprenderse, ¿no? Cuando te das cuenta dónde invierten los políticos españoles, qué es lo que tienen. Mira, ese... Creo que lo hacen cada año o cada cuatro años, Jordi, que presentan cuál es su estado, dónde invierten, dónde tienen... Lo que tienen de dinero. O sea, sería bueno hacer un programa de esos y ver dónde nuestros políticos invierten. Y te darías cuenta que la mayor parte de ellos lo tiene en el banco y lo tiene al cero, muchos de ellos, ¿no? Entonces, cuando tienes al que está mandando y está diciendo hacia dónde va el país, tiene el dinero en una puta puta... Perdón por lo de puta. Una cuenta corriente al cero por ciento. Es que... Es que es un plan sin fisuras. No puede salir mal, Jordi. Pues así nos va. Vamos con una pregunta interesante de Potato Republic. Siempre me he preguntado por qué la persona que cotiza más tiene derecho a una mayor pensión, pero quien paga más impuestos no tiene derecho a mejor servicios públicos. Una atención más rápida a la sanidad pública, por ejemplo. ¿Y por qué no dar a todos una pensión de mil euros y cotizando todo lo mismo? Y dejar que a partir de esa pensión base cada uno decida cómo invertir su dinero de cara a la jubilación. ¿Debería todo el mundo cotizar lo mismo? Bueno, eso es un modelo anglosajón, si te das cuenta. O sea, en Inglaterra pasa eso. Realmente las pensiones son bajas, más bajas que esos mil euros. La gente cotiza muy poquito y luego cada uno pues tiene que, en cierta manera, buscarse la vida a la hora de hacerlo. También resulta que las cotizaciones son más bajas, ¿no? No lo sé. O sea, ¿cuánto tiene que ser? ¿No? Tendría que ser una cantidad que esa persona pudiera vivir o tener una pensión razonable en un futuro, ¿no? No lo sé, pero yo creo que es más, es un modelo más correcto. También, ¿qué es lo que nos está pasando? Que a la medida que estamos subiendo las cotizaciones a determinados colectivos, esos colectivos algunos se van, ¿no? Entonces, o no vienen, ¿no? Entonces, ¿te interesa que esa gente se acabe yendo a Inglaterra o a Holanda o a otros países porque las cotizaciones son más bajas y dicen, es que me lo tengo que buscar por mi cuenta? No sé, tendrían que dar, tendría que ser opcional, ¿no? Hace poco, si os dais cuenta, hace unos años teníamos a los autónomos que podíamos elegir nuestra base de cotización. Ahora no podemos elegir, va a nuestros ingresos. Yo siempre he pensado que tenía que ser de esa manera, que el trabajador pudiera elegir como los autónomos, no que todos tendríamos que utilizar X, ¿no? Dentro de unos mínimos y unos máximos, por supuesto, pero que cada uno lo eligiera y ya está, ¿no? Dentro de todo, pero sí, tienes toda la razón. Vamos con la siguiente, un segundo. Pito Pito Colorito te dice, José, con todos los respetos, ¿tú crees que un político va a decidir dónde tiene su patrimonio? Dirá lo que tiene controlado Hacienda, el resto estará en paraísos fiscales. Buah, yo no creo que sea tanto, ni mucho menos. O sea, que yo también a veces lo he pensado, ¿eh? No decir, es que no puede ser de otra manera, ¿no? Tiene que tener por ahí algo escondido o donde sea, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? O sea, sinceramente que creo que el nivel de muchos políticos es muy bajo. Entonces yo creo que pues que no les da realmente para todo eso. Y hay políticos realmente buenos, ¿eh? O sea, también, también lo digo, que pero, pero muchos que no, no, pero, pero es, pero no es, pero también hay que pensar que es un reflejo de la sociedad. O sea, lo que antes hablamos, ¿cuánto dinero hay más de un billón europeo en dinero en bancos al 0% de partida al 0? Y mucho menos hay en fondos de inversión, que creo que andamos sobre los 300 mil millones de euros, que te den, que inviertas, que jueguen contigo, que te den menos, pero algo sacarás, o el monetario es que también algo, ¿no? Eso te dice que la mayor parte de la gente invierte y lo tiene el dinero al 0%, ¿no? Entonces, si la mayor parte de la gente lo tiene al 0%, pues lo normal es que elijan a políticos que lo tengan al 0%. Entonces, así está listo.